El Plan Sabia se convierte un año más en uno de los proyectos singulares de la Diputación de Almería. Con una inversión cercana a los 500.000 euros y una movilización de especies de distintas plantas, de más de 36.000 plantas, hacemos posible que 73 municipios de la provincia se beneficien de este plan. Y lo hagan mejorando sus espacios, mejorando sus infraestructuras, mejorando sus parques, sus jardines y colaborando también con este Plan Sabia a la descarbonización y a mantener un equilibrio en el entorno de los municipios y en su conjunto de la provincia de Almería. Así que estamos muy orgullosos de un año más volver a presentar este Plan Sabia. Llevamos desde el año 2014 sirviendo plantas, árboles, arbustos y distintas especies a los municipios de la provincia y sin duda hemos colaborado y seguimos colaborando con ello, como digo, al embellecimiento de los pueblos y a la mejora de nuestro medio ambiente.